Tamaulipas arrastra un problema de analfabetismo desde hace 30 años. Ya suman 100.000 analfabetas y aumenta conforme la población sigue creciendo. Estimado en unos 100.000 niños jóvenes que no han sido atendidos debido principalmente a que los esfuerzos por educarlos aumenta conforme la población sigue creciendo, se suman 100.000 analfabetas en el estado, aceptó Diódoro Guerra Rodríguez. El mismo problema se vive a nivel nacional en donde existen un millón de analfabetas. Aquí en Tamaulipas la cifra es de 100.000. Son tamaulipecos porque viven en Tamaulipas, destacó el secretario de Educación. Lo anterior, al ser consultado acerca del número final de preinscripciones que se captó en el sistema educativo estatal durante el mes de febrero, programa que adelantó, no se ha cerrado y tuvo que ser extendido unos días más. No se ha cerrado porque están checando los números finales. En unos días más van a dar a conocer la demanda captada en las diferentes escuelas y en esta situación están haciendo un esfuerzo por captar el número mayor de alumnos que buscan ingresar al sistema educativo. Seguirán haciendo un esfuerzo por captar al mayor número de niños, ya que no quieren que ninguno de ellos se quede sin estudiar y de esta manera contribuir a seguir luchando en contra del alfabetismo.